Enhorabuena, vas a iniciar un apasionante recorrido que te permitirá gestionar tu marca personal. Estamos en la parte invisible del iceberg de la marca personal y la más fundamental, el autoconocimiento. Se trata de que descubras y trabajes quién realmente eres, a dónde vas y lo que de verdad quieres. Si tú no sabes quién eres, no podrás transmitir a los demás tu verdadera marca personal. En este módulo trabajarás los aspectos más importantes de ti mismo, sabrás qué opinan los demás de ti, descubrirás tus competencias y explicarás tu sueño. Conocerte a ti mismo es el primer paso en la gestión de tu marca personal. Tendrás que dejar de lado tus viejos paradigmas, atreverte a abrirte a ti mismo y preguntar a los demás. Este módulo se compone de cuatro sesiones. ¿Quién soy? ¿De qué tengo fama? Mis competencias y mi sueño. Al finalizar el módulo habrás aprendido a conocerte mejor con tus propios medios, saber lo que los demás opinan de ti, tomar conciencia de lo mucho que vales, sacar a la luz todo aquello que te apasiona y que nunca habías contado. Es una pequeña inversión que producirá resultados durante toda tu vida. Si necesitas profundizar en alguna materia, no te preocupes y sigue adelante. Hemos preparado módulos de refuerzo para que no pares. Adelante, da el primer paso y disfruta de tu personal branding plan.